El idilio entre el gobierno de Sánchez y la inmigración masiva continúa. Cada año el número de nacionalizaciones crece. Ha pasado de 90.000 extranjeros que se hicieron con el DNI español en 2018 a los 240.000 que lo consiguieron el año pasado. El aumento entre 2022 y 2023 es del 32,3%, la cifra más alta de la última década. A este ritmo, en apenas cuatro años, un millón de inmigrantes se harán con la nacionalidad española. Otro dato interesante es la nacionalidad de los que la han adquirido. 54.027 son de origen marroquí, 30.154 de origen venezolano y 18.738 de origen colombiano. El resto de países que completan el top 10 son hispanoamericanos. Las nacionalizaciones de marroquíes han crecido sustancialmente con Sánchez. Han pasado de 25.315 en 2018 a las 54.027 de este año. Más del doble. Cabe preguntarse por qué. La razón no parece ser económica, puesto que del total de marroquíes residentes en España en edad de trabajar, solo el 38,9% cotiza a la seguridad social. El resto, es decir, 6 de cada 10, no posee un empleo y vive de subvenciones estatales. A pesar de ello, los inmigrantes marroquíes son los más numerosos en las llegadas, en número de residentes y en cifra de nacionalizados. Este caso es extrapolable a la población activa extranjera. Solo el 40% cotiza. Estos datos desvienten la afirmación de que es necesario que lleguen millones de inmigrantes para sostener las pensiones, pues 6 de cada 10 no trabajan. La apertura del gobierno de Sánchez a Marruecos es total, no solo en materia migratoria con la intención de marroquinizar España, también en otros aspectos. Por ejemplo, la prioridad que se le da al régimen alagüita en la entrega de equipamiento, como las 188 cámaras y visores que ha recibido en detrimento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que solo han obtenido 37, o los 30 millones de subvención que el Ejecutivo otorga al país vecino cada año, o incluso el macro proyecto de túnel entre España y Marruecos que Sánchez desea construir, que podría costarnos hasta 10.000 millones de euros. La España de Sánchez está al servicio de Marruecos.